Hola, chicos. Es día de manualidades con Chelsea. ¿Qué es lo que haremos hoy? Bueno, hoy quiero compartir con todos algo que Herberto y Hazel me enseñaron a hacer. ¡Pelo de unicornio! Oye, ¿quiénes son Herberto y Hazel? Ya sabes, los estilistas del Bosque Flotante. En Dreamtopia, son los erizos estilistas. Son tan graciosos. ¡Claro! Ya me acordé de ellos. El Bosque Flotante. Ese es un vecindario de Dreamtopia, donde tu cabello expresa lo que sea que tú quieras hacer. Y Herberto y Hazel son unos impresionantes estilistas. Y ellos me enseñaron a hacer pelo de unicornio. Y hoy les voy a enseñar a ustedes con Barbie. ¡Fantástico! ¿Qué se necesita? Ok, como no tenemos magia en este mundo... Hasta donde sabemos. Necesitamos un par de bandas elásticas, un peine, horquillas, cinta y un pedazo de cartulina en forma de cuadrado. ¿Cartulina? Sí, 13 centímetros por lado. Ok, ¿lista Barbie? Ya quiero empezar. Ok, lo primero que haremos es separar una parte del cabello del frente. Así. Manténganlo separado. Y haremos una cola de unicornio. Dividimos la cola de caballo en dos partes. Luego, tomamos la primera sección de cabello y hacemos una cola de caballo muy alta. Inlatamos con una banda. ¿Lo ven? Ok. Luego, tomamos el cabello de la cola más pequeña y lo envolvemos alrededor de la cola principal. Justo así. Hazel me dijo que la fijara con una horquilla. ¡Ya tenemos una cola de unicornio alta! Ok, ahora el cuerno. Tomamos la cartulina cuadrada y la enrollamos en un cono. Así. Luego lo aseguramos con cinta. Después, envolvemos el cabello en el cono y lo fijamos con una horquilla. ¡Y tarán! ¡Pelo de unicornio! ¿Y qué te parece, Barbie? ¡Ah, esto me encanta! Y me hace sentir que todo es posible porque eso se siente ser un unicornio, ¿verdad? ¡Exacto! ¡Te ves hermosa! Gracias, Chelsea. Podrías peinarme así todos los días. ¡Con gusto! ¡Ah, fantástico! ¿Lista? ¡Péase! Hola, chicos. Quería mostrarles mis fotos del baile. Este es el vestido que todos prefirieron y me encantó usarlo. ¡Gracias! ¡Ah! Y como verán, invité a Ken con nosotras. Y nos divertimos mucho. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!